Muy bien, regresamos a semana 24, Carlita, y nos vamos rápidamente a Chihuayante. Y vamos a tomar contacto con Chihuayante por la alerta roja, que se mantiene vigente a causa de un incendio forestal cercano a viviendas. Javier Louet, con los detalles. Javier, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es porque se mantiene la alerta roja en Chihuayante por este incendio forestal que comenzó ayer, la tarde del viernes, a eso de las 16 horas. No fue a eso de las 19 horas cuando se decretó alerta roja en esta comuna. En este momento, ustedes pueden ver que se está combatiendo el fuego. Está muy cerca de las viviendas acá en la comuna de Chihuayante. Hay varios helicópteros trabajando, estuvieron trabajando durante toda la jornada de ayer y hoy aún no se puede contener este incendio forestal que ha consumido ya más de 100 hectáreas. Es la última información que se maneja. Más de 100 hectáreas está actualmente activo. Hay más de 10 compañías de bomberos trabajando, recursos de CONAF y también de otras empresas forestales. Ustedes pueden ver que en este momento hay helicópteros intentando apagar este incendio que avanza y estuvo toda la noche también activo. Hay una vivienda consumida hasta el momento. Hay dos hogares de ancianos que debieron ser evacuados. Un total de 67 personas también. Estuvimos a eso a las 2 de la mañana cuando otro hogar de ancianos muy cerca de este lugar tuvo que ser evacuado porque las llamas ya estaban muy cerca. Se habilitó un albergue para las personas de esta comuna en la escuela John Kennedy de Chihuayante. En estos momentos están trabajando cerca de 7 aeronaves en este incendio que reiteramos ha consumido más de 100 hectáreas. Comenzó en el cerro Manquinávida a las 4 de la tarde en Chihuayante y a las 19 horas se decretó alerta roja por parte de la ONEN. Toda la noche estuvieron amenazadas las viviendas por este incendio forestal que aprovechamos de contarles que ya llegó hasta la reserva Nonguén que está al otro lado de este cerro y por eso se han visto también las llamas en Concepción. Ya llegó hasta la reserva natural de Nonguén y por eso mismo se ha visto también caída de cenizas en Concepción y han llegado. Se ha visto desde varias comunas esta columna de humo que se ha generado por este incendio forestal que está activo desde ayer a las 4 de la tarde. A las 12 del día tendremos novedades por este incendio forestal. Se reunirán las principales autoridades de la región y de la comuna. Por esta misma razón, por este incendio han aumentado las temperaturas. Se espera que hoy por este incendio forestal se llegue a cerca de los 26 grados, algo que dificulta totalmente el trabajo de este combate, de este incendio forestal que ha consumido una vivienda hasta el momento y que tiene amenazada a otras varias acá en la comuna de Chihuayante. Está activo en este momento. Ustedes pudieron ver hace algunos instantes cómo los helicópteros intentaban combatir este incendio rociando agua y algún tipo de desacelerante para que el fuego no se siga propagando. Acá en el cerro Manquimávida, como ustedes lo pueden ver, está cerca de las viviendas. Las mantiene amenazadas a las de esta población, a la de Rene Schneider y también de Santa Elisa, que son lugares que están muy cerca del cerro. Estamos cerca de... las casas están prácticamente abajo de este cerro, del cerro Manquimávida, y por tanto se ven muy amenazadas durante toda la noche. Estuvieron vecinos combatiendo, o sea, intentando mojar los techos. Estuvieron afuera muy preocupados por esta situación, ya que el fuego está muy cerca de las viviendas. Reiteramos, más de 10 compañías trabajando en este lugar, en el cerro Manquimávida, en este incendio que está activo, que comenzó a las 4 de la tarde. A las 19 horas de ayer se decreta alerta roja por parte del ONEMI, y también por eso han debido trabajar brigadas de bomberos, no solamente de la provincia, sino que también llegaron en apoyo desde Maule, algunos cuerpos de bomberos, y también desde la región de la Araucanía para combatir este incendio. Ahí precisamente ustedes ven en las imágenes con este helicóptero. Muchachos, claro, ustedes pueden ver que está muy cerca el fuego de las viviendas. Sí, te quería hacer varias consultas para ir compartiendo. Tenemos tiempo para ir compartiendo esta información, Carla, que es relevante porque está pasando en vivo. Recordemos que Chihuayanti queda cerquita de Concepción, pero pegadito al río Bio Bio. Por lo tanto, aparentemente ahí van a cargar y recargar los distintos helicópteros para combatir. Pero igual, Carla, es zona forestal. Por lo tanto, un incendio de estas características prende mucho más con los árboles, con la vegetación que estamos viendo, que principalmente es pino, ¿cierto? Es para comerciar. Digamos, ¿cuál es la situación? Estamos viendo cerros con muchas deforestales, principalmente de pinos. Cuéntanos un poquitito el tipo de vegetación. Y a cuánta distancia, como para que nos formemos una impresión, está Chihuayanti del Gran Concepción. Mira, Concepción está a eso de unos 20 minutos aproximadamente, 25 minutos de Chihuayanti. Está muy cerca, es parte de la intercomuna del Gran Concepción. Por eso es que se puede apreciar esta gran columna de humo. Como decías tú, claro, es una zona de pinos principalmente. Prende muy rápido, como mencionaban ustedes. Ustedes sí pueden ver, claro, el rápido trabajo de los helicópteros. Esto es porque el río Bío Bío, claro, ustedes lo precisaban muy bien, está cerca de este lugar. Por eso es que los helicópteros vienen aquí a descargar el agua y rápidamente van hasta el río Bío Bío y vuelven y hacen mucho más rápido este trabajo porque el río está muy cerca de esta comuna. Está muy, muy pegado, claro. Como dicen ustedes, está muy cerca del Gran Concepción. Y además, recordamos que este incendio traspasó el Cerro Manquimávida, este Cerro Manquimávida lo traspasó y llegó ya hasta la Reserva Natural de Nonguén, que eso está ubicado dentro de la comuna de Concepción para que se hagan una idea de lo cerca que están estas dos comunas. Y, claro, esta columna de humo que incluso fue apreciada desde Chillán. Habían reportes de algunas personas que veían esta gran columna de humo de este incendio que avanza rápidamente. Sí, me queda muy pegadito el Gran Concepción, por eso yo sé a la pregunta. Y también, por cierto, en un verano que se presume va a tener mucha actividad en términos, ojalá que no sea así, de incendios forestales y las brigadas allá en el sur. Javier, muchas gracias. Vamos a estar súper pendientes porque es la noticia que ha marcado las últimas 24 horas y en nuestros distintos noticieros, al mediodía y en nuestras distintas plataformas, Carla, le vamos a seguir el pulso y muchos cariños a toda la gente de Chihuayanti y del Gran Concepción. En cualquier momento retomamos el contacto, Javier. Que tengas buenos días. Seguimos con nuestro invitado.